¡Bravísimo! Ella se hace querer y viene por aquí de vez en cuando a agendarnos en lo que pasa en su casa. Una casa del teatro en Bogotá. Sí, señor, miren, si estamos en vivo, estamos en directo, 9 de la mañana, 51 minutos. Y nuestro set se engalana, porque llegan tres talentos. Miren, nos vienen a agendar, como tú dijiste, una obra muy especial que toca temas complejísimos, donde ustedes, el público, va a tener que sacar sus propias conjeturas. Recibimos a los protagonistas de este de la monorona, Alejandra Borrero, Ricardo Mejía y Andrés Estrada. Hola, ¿cómo están? Micrófono en mano, mamacita. Hola, mi amor. ¡Qué hombre! Oigan, hoy estamos celebrando el Día del Perro, ¿ustedes tienen mascotica? Sí, ¿cómo le va con eso, Andrés? No, Ricardo, Ricardo. Ah, Ricardo y Andrés, perdón. Ricardo. No, yo no tengo mascotas. Él se tiene a sí mismo. Exacto. Tú te cuides a su mascota. Es más que suficiente. Suficiente tengo que cuidarme a mí. ¿Ricardo? Yo tuve, Andrés, yo tuve... Vamos bien, empezó bien, Andrés. Es que él tiene cara de Ricardo. María Cecilia Botero, ¿qué dice aquí? Digo... Ay, cocinó. Yo tuve un perro divino, Zeus, un pastor alemán, ya falleció. Y ahora tengo a Abdul, que es un gatico. ¿Un gatico y Aleja? Yo tengo un pastor alemán divino que se llama Apolo y tengo a Martina, que es la perra de mi sobrina, que me la dejó desde hace años y que cada vez que le tomo una foto ya llora dónde está. ¿Con Brasil los tienes juntos? Los tengo en la finca, sí. Ah, o en la finca, bueno. Bueno, Alejita, ¿qué es el principio de Arquímedes? Porque el nombre es sugestivo, pero aquí se desarrolló una obra con un tema bastante álgido. Bueno, el principio de Arquímedes es una ley que descubrí Arquímedes, que es que un cuerpo entra a un líquido y desplaza la misma cantidad de agua del peso que entra. Es una gran metáfora sobre la obra que estamos haciendo, que se llama El principio de Arquímedes. Un gran escritor, Josep María Miró, por primera vez montado en Colombia, una pieza impactante que no te deja mover de la silla. O sea, leyéndola uno dice, esto está como raro, pero está interesante. Y es que tu personaje tiene como unos matices. Claro, mi personaje es el padre y pues tiene una posición, entonces pues yo como actor pues no juzgo a mi personaje. Yo al contrario, pues me envuelvo y me pongo en sus zapatos. Y qué pensaría este padre de familia si se ve envuelto en una situación con su hijo. Pero todo esto es un rumor, entonces qué postura tiene también el papá, ¿no? El texto es maravilloso, está muy bien escrito, tiene suspenso, tiene unos silencios que lo deja a uno supremamente incómodo y un no sé qué. Dijo Andrés Alejandra una palabra clave, que es un rumor, algo que alguien dice y algo que alguien suelta y después las redes sociales lo replican. Le da fuerza. Y termina ese rumor convirtiéndolo en una verdad absoluta, por lo menos para el corazón de cada uno de los personajes. ¿Pasa esto hoy? Sí, esta es una crítica social, una crítica a todo este camino que llevamos alrededor de las redes y cómo juzgamos tan rápidamente, prejuzgamos, cómo señalamos sin siquiera corroborar un hecho, ¿no? Y esta es una historia que tiene esa trágica, ese trágico final, ¿no? Ayer estábamos hablando sobre lo que está sucediendo. No contemos el final, dijo Ricardo. No, trágico final en el sentido de que las redes toman una decisión y realmente llevan esto a un punto donde uno ni siquiera sabría si es sí o no. Es verdad. Y lo que le pasa al público es eso, ¿no? El público sale diciendo, ¿pero será? ¿No será? Dios mío, ¿cómo? Y es muy bello porque los pone a pensar y reflexionar sobre esa manera en que nos olvidamos de nosotros y nuestra moral para juzgar al otro, ¿no? Para no señalarnos a nosotros mismos, ¿no? Y es que la obra no lecciona porque la lección la lleva a cada uno, ¿no? Las reflexiones son individuales. Sí, es individuales. O sea, yo todos los días salgo con una postura distinta. Claro, y ya metido ahí en el andar de la obra. Yo quiero conocer un poco de los personajes. Tú eres Ana. Yo soy Ana, la directora de La Piscina. Esta historia transcurre en un complejo acuático donde hay cursos de natación para niños. Y es justamente la... ¿de qué te reís, mi bro? Niños y adolescentes. Y adolescentes. Ok. Veo que Ricardo tiene clarita la obra. Gracias a Dios. ¿Y el menor quién es? ¿Y el menor es...? No, hay un niño que es otra parte, digamos, como de lo trágico de todo y es que es un niño que se supone, digamos, que fue abusado, pero nunca se le pregunta al niño. Es decir, del niño nunca se sabe nada, sino que solamente hay mención, ¿no? Entonces, es otra manera, digamos, de escalar lo que decía Alejandra, ¿no? De cómo nos dejamos llevar por el rumor hasta unos niveles que pueden ser, pues, fatales, ¿no? Ana, Ana, está en una situación complejísima. Es la dueña del lugar. Pasa esto y cómo va reaccionando ella. Bueno, yo creo que la obra tiene un ingrediente maravilloso y es justamente que yo creo que a ninguna persona que dirija una institución y que le pase una situación como esta sabría cómo manejarla. Esto no es un tema en blanco y negro, esto es un tema mucho más complejo. Así que entran a jugar los afectos, no solamente eso, la vida individual de cada ser humano que tiene la manera de ver y esto es lo que tiene la obra, ¿no? Un ángulo diferente y solo piensen en un accidente. Todo el mundo tiene una visión diferente, aunque estén en el mismo momento y puede ser hasta opuesta. Así que este es un tema que me parece que puede, primero que es muy competente en este momento, que es muy importante, que son temas de esos con los que me gusta tratar porque son temas complejos de hablar, que son temas incómodos, son temas que la gente trata de evitar, pero que son tan importantes porque en cualquier momento pueden suceder cosas como estas y uno no sabe realmente cómo manejarlas, ¿no? Bueno, y Ana tiene que cargar con un peso importante, no solo de los padres, de los niños, de la sociedad en general, pero Ricardo, que tu personaje es Jorge, es mucho más complejo. Yo veo Ricardo de un personaje. Yo lo veo muy inocente. Yo me preocupaba ahí, lo veo. Y creo que lo están angustando. Yo sé. ¿Por qué nace todo esto? Solo por una palmarina. A ver, Marita, por un beso. Un poco como decía Alejandra, esto no es una obra de blancos y negros, sino que los personajes transitan como todo este rollo tan complejo de lo humano, ¿no? Entonces, este es un tipo que es chavacán, que es querido, que es buena onda, que siempre digamos está en la jugada, que es pilo, que es un buen profesor, que le gustan los niños, pero aparentemente, según la otra gente, ¿no? Porque como dice Andrés, uno tampoco puede juzgar al personaje, sino simplemente dejarse llevar e irse hasta el fondo. Aparentemente hizo esta acción equivocada, ¿no? Entonces, él se ve, digamos, completamente apuntado por la sociedad, que en este caso es la profesora y su mejor amigo, su compañero de oficio, que es otro personaje, pues. Entonces, este tipo lo que tiene que hacer es como buscar que su verdad se sobreponga sobre las otras, ¿no? Él está todo el tiempo defendiendo lo que para él es correcto y lo que él hizo, que según él está bien, ¿no? Muy inocente. Algo mal de corazón. Es que, a ver, la obra tiene esta cosa que es fascinante, que es que todas estas texturas tan peculiares donde todos los personajes tienen su propia verdad y todas las verdades en algún punto son admitibles y son ciertas, ¿no? Son verosímiles, ¿no? Lo que hablábamos un poco. Entonces, eso es lo interesante del principio de Arquímedes, ¿no? Que uno no se queda con una verdad, sino que uno tiene la posibilidad de ver todas las verdades posibles, que es una cosa muy interesante, ¿no? Sí, mucho. De cómo nosotros como seres humanos podemos entrar en la verdad del otro y tener simpatía, que hace parte de la experiencia humana, ¿no? Ricardo, como sociedad colombiana hace unos años, no era tan frecuente un beso entre hombres o una nalgadita, una palmadita entre hombres que hoy en día, de pronto por la cultura argentina que nos ha arropado un poco, ellos se besan en la boca, se besan en la mejilla, los italianos, en fin. Vos como Ricardo, ¿cómo has visto esa evolución del contacto físico entre hombres, por ejemplo, para hablar de un caso específico? Pues, a ver, yo la verdad, a mí no me gusta tocar a la gente, pero, pues sí. Pese a no ser de que ya, si nos vamos a tocar, vamos a tocarnos con aceite de oliva y teo calderón. Pero no de afán. Pues sí, pero no de afán, pero... Pero sí un beso, una muestra de cariño entre hombres. A ver, lo que siento es que la cultura latina siempre ha sido como muy candorosa y llena de calor y creo que lo que pasa es que cada vez está más como admitido socialmente y a mí no me choca que cada quien haga lo que quiera, si se quieren dar besos o saludarse, cómo se saluden, pero cómo es mi saludo con Andrés. ¿Cómo es? Hasta ahí. Es el máximo contacto que tiene. Por ejemplo, Pablo Escola, el hermano de César Escola, nos enseñó al equipo de Artista Fútbol, Club de Fútbol, a saludarnos de besos. Y al principio, digamos, como, ¡ay, tan raro esto! No, no, no. Bebo en la mejilla. No, no, no importa. Y después, yo me acuerdo que llegábamos a los partidos y hacíamos fila. Hola, ¿cómo estás? Sí. Bueno, eso es un saludo, pero cuando se trata con menores, la cosa es diferente a él. Ahí está el límite de todo, que es como, en realidad, el límite del otro es la voluntad. Es decir, si una persona no lo admite, no está bien. Así de sencillo. Ese es el límite del contacto humano y de las relaciones humanas, creo yo. Ni hay que decirle, ¡ay, se está anticuado! No. Es su decisión. Hay un justo medio que se llama respeto. Sí. Y entonces, bueno, ya vamos a una pausa, pero contigo regresamos. Sí, regresamos con Andrés. Porque el personaje también tiene mucha carga emocional. Es un padre que se tiene que dejar llevar también por la ira, la rabia de lo que está sucediendo. Entonces, pues vamos a ver. Las tres posiciones son complejas y hay que entenderlas, hay que ser empático con las tres. Y esa es un poco la labor del público, empezar a sacar sus conclusiones en el principio de Arquímedes. ¡Bravo! ¡Buenísimo! Micrófono en mano, señorita. Muchas gracias. Andrés, nos quedamos en punta con tu personaje, David. Este padre que se toma el hecho como propio, personal, y empieza a defender una versión que para él parece cierta. Exacto. David, yo cuando tomé este personaje yo dije, bueno, este señor va a tomar justicia por su propia mano o va a comer del muerto. Pero yo creo que es mejor que este personaje sea un poco más cauteloso y averiguar acerca de este personaje, quién es, quién hizo semejante cosa. Se encuentra con la directora de la piscina y le empieza a hacer unas preguntas. Y es una escena bastante emocional, fuerte, con muchas dudas, porque ni ella la resuelve ni yo tengo la respuesta. Entonces, queda uno sin saber qué hacer. Entonces, ese es también el desespero de un padre por hacer algo, ¿no? Yo no soy padre, pero soy tío, orgullosamente tío. Y esta charla yo la tuve con mi hermana. Yo le dije a mi hermana, ¿tú qué harías en esta posición? Venga, preguntar, preguntar y tomar distancia también, ¿no? Hay un abusador en la piscina. Claro, entonces, oigo este rumor y yo voy a la piscina a confrontarme. Y es un rumor que crece prácticamente de la nada, con una intención ingenua, tal vez, de un ángulo donde todo parecía ser, pero realmente no. ¿Les ha pasado a ustedes que muchas veces pueden creer susurros o murmullos y darle fuerza a poder? Hay algo bien peculiar ahí como con eso que dices y es, digamos, no, no me ha pasado, pero siempre como en las relaciones personales me ha costado una cosa mucho en Colombia y es lo que se dice de la gente, ¿no? Entonces, la gente siempre es como, ay, ¿está saliendo con ella? Ay, pero ella es tal y tal cosa, ella es tal y tal y tal otra. Cuando en realidad la experiencia humana se trata precisamente de uno conocer al otro desde la perspectiva de uno. A ver cómo es la persona con uno y de ahí para arriba, ¿no? Claro, a mí me han dicho muchas veces, no, esa nena es muy gata, no, que no sé qué, oye, pero tú todo pobretón estás saliendo con esa vieja que es toda interesada. Y yo digo, pero un momento, pero un momento, si yo la he pasado tan bien con ella, si la situación ha sido tan linda, ¿yo por qué me tengo que dejar llevar como por el que irán y por la experiencia ajena cuando lo que se trata es el tú conmigo pasándola bacano en una playa en San Andrés? Se pierden muchas oportunidades. Está invitando. No, no, eso es una insinuación. Pues mira, en mi caso yo sí pregunto cuándo voy a salir con alguien. ¿Sí? Sí. Yo sé, pero también hay un límite, ¿no? También hay como una cosa en que uno no puede dejar. Darle un poquito un porcentaje a la duda. Porque es que además en Colombia como que el parche es todo endogámico, o sea, no quiero usar como palabras sofisticadas, pero es que como todo el mundo se mete con todo el mundo acá en Colombia, es como, o como los mismos parchecitos cerrados, pues ya todo el mundo tiene mucho que decir sobre la gente. Insisto, lo chévere es uno aventurarse a lo desconocido, al otro, a lo nuevo. Claro, y a ese nuevo ser. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Ese es. Vamos, Colombia. Vamos, carajo, todavía. Chico arriesgado. Aleja. Ustedes no se imaginan lo que ha sido estar en este camerino lleno de testosterona. Que yo digo, ¿qué? ¿De qué estar hablando? No se imaginan las cosas que he aprendido en este camerino. Aleja, antes de ir con una dinámica algo rapidito, ¿cómo has visto la reacción del público? ¿Qué has sentido tú como directora de esta casa maravillosa? ¿Y qué rumores también se ve ahí, comentarios después de la obra? Bueno, primero, los comentarios maravillosos. El público ha respondido de una forma increíble. Y hay algo que nos encanta, y es que la obra termina y la gente no aplaude, la gente se queda pasmada. Y solo cuando prenden la luz es que, ay, Dios mío, tenemos que aplaudir. Es una obra que necesita comentario, que necesita salir a hablar de ella, que te pone a pensar mil cosas, que cada uno tiene una opinión diferente. Es muy interesante en ese sentido la obra. Hicimos unos preestrenos y luego hicimos unos pequeños conversatorios y el público sorprendió. O sea, eran maravillosos los comentarios que hacían acerca de la obra. Pues está imperdible. Viernes y sábado, ¿no? Viernes y sábado en la sala Arlequín, a las 8 de la noche y las boletas están en Atrapal. Ya hoy podemos ir a disfrutarla. Claro que sí, están 8. Ya arrancó. Déjenos ir a descansar. Sí, un poquito. ¿Andrés es la primera vez en Bravísimo o no? La primera vez en Bravísimo, sí. Y yo te estoy queriendo, Andrés. ¿Me estás queriendo? Yo también te quiero. Yo también. Yo siempre te he querido. Y te he admirado también. No, no. Yo soy muy afectivo. Yo sí soy... Yo también. No me extralimito, pero soy... Eso sí. Yo con Ricardo ya tengo... Ya me puso el límite, pero... No, ya se quieren, ya se quieren. No, es que Ricardo y yo nos conocemos hace mil años. Hay unos emojis atrás, por favor, ragámenos. Vamos a hacer dinámica con paletas. Si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo sobre... Ahí está. Ahí está. ...tienen que ver con ese tema que estamos tocando. Y vamos con la primera apreciación. Alguna vez he compartido información por redes sociales que al final terminó no siendo cierta. ¿Terminó? Sí, he caído. ¿Sí? Sí, yo también. Yo no, porque no comparto esas cosas. Yo sí he caído. Yo sí, yo también. Yo me cuido mucho de eso. ¿Sí? Qué envidia. Muchísimo. Muchísimo porque somos conscientes, Aleja, de las famosas fake news o noticias falsas que a veces uno le da retweet en la calentura y después sale alguien a decir, no, no, esto no era así. Esto hay que saber manejarlo, Aleja. Sí, es cierto. Es cierto. Yo trato de no meterme en mucho. ¿Has caído, Andrés? Sí, claro. Total. Y me ha ido muy mal. Y con el tema de política, ¿no se apasiona tanto que se deja llevar y uno no sabe la realidad del asunto? No, yo creo que de política no. Uno no está ya metido en la oficina para saber qué pasa. Y Ricardo resolvió el tema de los imollos. Mira cómo fue. ¿Qué? Ah, no. Déjelo ahí, déjelo ahí. Su propio trípode. El trípode humano. ¿Cómo manejarlo? El trípode humano, chicas, atención. Víjelo, víjelo. Como lo manejo de bien. Claro. Bueno, tú también has caído en el juego de... ¿De qué? De aceptar algo y... No, no tengo porque es que me parece una red, social, demasiado voraz y como tóxica. O sea, de verdad, todo el mundo está atacando a todo el mundo. Pero sí me he dado cuenta que no es que haya, digamos, como difuminado información falsa, sino que he caído como en la información falsa. Y sobre todo lo que vos decís de la política es una cosa como... Además, uno como tomando partido por política y haciéndose enemigos por políticos, por una gente que ni siquiera se preocupa por uno. Y que esté tomando whisky haya muerto de una risa. Entonces yo digo, como de verdad, yo no tengo por qué hablar ni defender a ninguno de estos tipos que todos, personalmente, por favor, no me cancelen otra vez. Otra vez. Personalmente creo que pues todos son... Una persona que piense en el poder no es chévere. Entonces yo ya decidí de entrada no volver a hablar de ese tema. Buena decisión. Y uno genera microviolencia haciendo comentarios. Exacto. No vale la pena. Veo que ustedes dos tienen muchas cosas en común, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo estoy percibiendo en este momento. San Andrés Island. Sí, pero me invitan. Sí. Sí, porque... Nos invitan, entonces. No, hay muchos canjes en redes sociales. Vamos con la siguiente y dice así. ¿Canges? ¿He juzgado a una persona sin estar seguro de si es culpable o no? Sí. Yo sí. Ay, yo sí, a mí me pasa en la oficina que llegan a decirme... Es la otra, es la otra. Es la otra. Ah, perdón. ¿Cuántos no hemos juzgado a Piqué y no sabemos cuáles son las razones de Piqué? Por ejemplo. ¿Hemos escuchado a Piqué? Sin palabras. Sí, yo igual. Es que la vida personal de la gente me importa tres cordilleras. Pero sí te ha pasado que de pronto... Sí, me pasa, por ejemplo, que en la casa llegan, es que pasó esto y no sé qué. Yo voy y reclamo, no me has oído a mí, un momentico, es que no fue así. Y entonces siempre estoy como, ¡ay, carajo! No, se me olvida que tengo que tener siempre las dos versiones del asunto, porque cada cual tiene su manera. Como buen librano que soy, yo también soy así como que quiero... Hay que escuchar las dos partes siempre. Sí, claro, siempre, siempre. Por ley. No casarse con una sola versión. Muy bien. Aunque uno caiga... Siguiente. La ética, los principios, la moral, los valores, ¿son subjetivos? No. Yo creo que hay que ser radical muchas veces. No debería ser, pero en la actualidad yo creo que es... No, porque existe un contrato social. Es decir, la única manera... Es lo que tengo que levantar. O sea, si estás de acuerdo, verde. Si no estás de acuerdo, rojo. Es el contrato social. Entonces, se trata de eso, como de que todos generamos un pacto en el que decimos, hay cosas que se deben hacer y hay cosas que no. Y extralimitarse desde ahí, pues hay cosas que no, que ya no funcionan para la cultura. Por ejemplo, lo del Dalai y todo ese rollo, pues ahí tirándole lengua a un culicagado y todo eso. Puede que en su cultura esté bien, pero ya sabemos que los niños son el último bastión de vulnerabilidad, lo que más hay que proteger. Intocables. Entonces, son de verdad intocables. Un niño no se toca, no se le dice, no se le insinúa, no se le lleva a ningún lado, se le protege y se le educa de la mejor manera posible para un futuro que no existe. ¡Vamos, carajo, todavía! ¡Qué salida! Alguien es un laburero. Algo que agregar a ese punto. Yo creo que sí son subjetivos. Creo que pasan por cada uno de los seres humanos que lo viven y que pensamos y creemos que somos muy éticos, pero realmente, en situaciones complejas, ahí mire el tipo de soluciones o de actitudes que toman. Hablamos tanto de eso, de la moral y la ética, pero digamos que cada ser humano tiene la propia y posiblemente la que le han dado a uno desde chiquito. Por lo menos en mi casa, mi padre era un hombre muy ético y siempre nos enseñó eso, pero cuando vienen los problemas uno tiene que pensar, uno tiene realmente que sopesar y muchas veces tienen que ver con el momento de tu vida, con lo que eres, con lo que estás viviendo, con lo que ha pasado. Oye, muchas situaciones que generan análisis, reflexión para poner en la mesa, pero tenemos que hablar también de Casa E, que ya abre todas sus salas. ¡Vente, vente, vente! Agéndanos con todo lo que está pasando y va a pasar en Casa de Borrero, incluido el principio de Arquímedes, todo lo que va a pasar. Bueno, el 3 de agosto ya abrimos todas las salas, el 3 de agosto abrimos nuestra sala cabaret con un musical que se llama Lo que pasa en el bar se queda en el bar. Y es un musical con cuatro grandes cantantes y actores. Es una historia que nos va a contar, que nos la van a contar por medio de rock en español, rancheras, canciones que todos ustedes saben que yo sé que van a ir a cantar y a morirse de la dicha y a tomarse algo en Casa E. Ya abrimos esa sala, ya el 3 de agosto, así que ya terminan de abrirse todas las salas. Ya estamos en la sala Buenaventura con otro café. Estamos en la sala Mayolo con Cata, un stand-up. Y por supuesto... Quieta Catalina, ¿no? Quieta Catalina. Y estamos en el Arlequín con Agárrate. Agárrate, Catalina. Gracias, George. Gracias, muy bien. Qué bejucodazo. Le va a cambiar el título a la obra, hombre. Es comedia. Y estamos con Liz Pereira los miércoles y los jueves y los viernes y los sábados con El Principio de Arquímedes. Así que, como siempre, vuelvan a su casa. Es la de ustedes, es un multiplex. Así que no tienen ni qué pensar qué va a haber. Vaya, tendrá comedia, drama, lo que quiera. Tendrá comida, bebida, alegría y una experiencia maravillosa porque en Casa E se vive la alegría a través del arte. Así que, bueno, hay que ir a visitarlos. Ricardo, bienvenido siempre. Esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la familia de Bravísimo por invitarme una vez más, por aguantarme. Muchas gracias por ser parte de la mañana bogotana, por ponerme a madrugar aunque lo deteste. Los amo. Aleja, esta es tu casa siempre. Dios mío. Bella. Gracias, mi amor. A ustedes, gracias por estar siempre pendientes de Bravísimo. Y, por supuesto, invitarlos a que vengan de nuevo a su casa, de nuevo al multiplex. Es el espacio que todos lloraron porque se estaba perdiendo. Así que, ahora que hemos hecho este esfuerzo, los espero a todos ustedes en casa. Andresito, que sea la primera de muchas. Que así sea. A toda la familia, bravísimo. Muchísimas gracias por este recibimiento. Y, bueno, los esperamos en Casa E. Borrero con El Principio de Arquímedes. Está buenísima. Ay, cobijita, maravillosa. Bueno, una cobijita. Te voy a elegir a ti, nomás. Mi esposillito. ¿Cuál? ¿A mí? Sí. Yo prefiero azul. Azul. De hecho, Emilio, para Alejandra no tiene discusión. Ojalá no. No, ella quiere el azul. Amarillo. Sí, no sabe. Cambiemos la historia. Y hay suscripción al Tiempo Digital para cada uno. Ay, lo máximo. Gigante para el principio. Nuestro cariño. Respeto de Arquímedes. De hecho, para el cuerpo. Omás muere. Tiempo Digital para que el acting y al鼻o no se porten. Esposito del Abbottol. самом faces en su carrera. Como una historia, la historia o la lengua de las vidas.